Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TFCOCHOTEF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, porque como sabemos, este es el único Ferrari F40 de color menta que existe en el planeta, en el mundo, y ahora apunta a una subasta millonaria. Y bueno, si el modelo F40 ya es uno de los supercoches más codiciados del planeta, del mundo, esta unidad, o sea, este ejemplar con color único, apunta a ser uno de los protagonistas de la subasta de la empresa RM Sotheby's, precisamente la nueva versión 2024 de la Monterrey Carwick. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, todo el mundo sabe la reticencia de la marca Ferrari a colores poco convencionales, pero esto era mucho más restrictivo en la época de los años 1990, con algunos modelos como el F40, el testarosa, estando únicamente disponible con color rosocorsa. Bueno, al menos, salvo sus extrañas excepciones como la de Maradona, la del fallecido jugador Diego Armando Maradona y su testarosa. Bueno, pero existe otra curiosa historia como la de esta unidad, este ejemplar, y aunque no nació con esta pintura, y se imagina que tampoco un Ferrari, que tampoco la marca Ferrari lo hubiera permitido, se está ante el único Ferrari F40 de color menta que existe en el planeta, un modelo que esta semana se va a subastar en el gran evento de la empresa RM Sotheby's durante la nueva versión 2024 de la Monterrey Carwick, donde se espera que supere fácilmente el millón de euros, y es que cuando se habla de un F40, se habla de uno de los coches superdeportivos más codiciados del mundo, pero si aparte se suma una pintura bastante exótica como esta, que hace a esta unidad, a este ejemplar único en el planeta, se puede imaginar que el resultado final también será de vértigo, y bueno. Bueno, la historia de este F40, cuyo número de chasis es 88.538, no comienza por supuesto con esta pintura, sino con la más convencional Rosso Corsa, y bueno, terminó en manos de un cliente de Alemania, y luego pasó a manos del mismísimo presidente del club de Ferrari en ese país, y bueno, en 1998, sin embargo, sufrió daños y terminó en manos de otro dueño de Países Bajos, o sea, Holanda, y bueno, fue en aquel entonces cuando aprovechó para hacer una reparación y restauración a fondo, incluyendo un repintado completo el automóvil del coche, nuevamente en Rosso Corsa, y bueno, pero todo cambió en el año 1021, hace tres años atrás, cuando luego de pasar nuevamente de manos en el año 1014, llegó a un nuevo dueño con ganas de hacer que este F40, con ganas de hacer de este F40 un ejemplar único y bueno. Así, en lugar de pintarlo nuevamente color rojo, su nuevo dueño siguió la senda abierta por un 250 GO, o sea, GTO, y terminó pintando este F40 en un exótico color menta, mientras que la sección interior se retapizó con un intenso color azul, y bueno, en total se invirtieron más de 43 millones de euros en este coche, en este automóvil de los recientes 18 meses, y bueno, lo que sí parece mantenerse original es toda su mecánica, incluyendo su profusor y su caja de transmisión, reflejando en su odómetro que tiene a tan solo 31.000 kilómetros, y bueno, como este propietario se libró de las estrictas restricciones de la marca Ferrari, al momento de pintar su coche, su automóvil es algo que se desconoce, pero la apuesta fue tal que incluso encargó a la compañía Amalgam, la famosa firma de réplicas a escala de coches de altísima calidad, dos modelos, 1.8 y 1.18 replicando su F40 de color menta, y bueno, pero todo parece tener un final, y ahora este F40 bastante especial llamado Minty Forti, será ahora una de las grandes estrellas de la famosa subasta de la nueva versión 2024 de la Monterger Week de la entidad RM Sotheby's, que espera que este modelo se venda por un precio que podría situarse entre los 1,9 millones y 2,5 millones de dólares, es algo así como entre 393 y 279 millones de pesos chilenos, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.